Una vez finalizada la obra de modernización de la zona sur del polígono industrial de Guadarranque, autoridades municipales y de la empresa Cepsa han procedido a la inauguración de un monolito. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y el director de la refinería Gibraltar San Roque, Miguel Pérez de la Blanca, destaparon el monolito junto al primer teniente alcalde y delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez. La teniente alcalde, delegada y zona de la Bahía, Mónica Córdoba, el edil José Antonio Rojas y dirigentes de las asociaciones de vecinos de Guadarranque y Puente Mayorga. Mónica Córdoba destacó que los vecinos de Guadarranque están muy contentos con esta obra que se suma a lo que ha realizado hasta ahora el Ayuntamiento. Y bueno, lo que compete a los vecinos de Guadarranque están muy contentos con esta actuación porque viene a sumarse lo que ha realizado hasta ahora el Ayuntamiento, que pueden disfrutar de ese carril bici y aparte por las seguridades entradas y salidas a la barriada concretamente de Guadarranque. Por su parte, Miguel Pérez de la Blanca señaló que se trata de la terminación de la obra del vial norte-sur del polígono industrial de Guadarranque. La financiación de Cepsa ha sido principalmente en la parte sur con el objetivo de finalizar lo ya ejecutado por el Ayuntamiento. La financiación de Cepsa ha sido fundamentalmente en la parte sur y ha sido para completar un poco la obra ya iniciada por el Ayuntamiento. Con esta obra se ha ganado en seguridad, evidentemente, y también se ha cambiado mucho la imagen y la fisonomía del parque. En este sentido, agradecer el trabajo realizado de gestión del Ayuntamiento y de las empresas que han estado trabajando en la obra. El primer edil indicó que este polígono industrial ha recibido en los últimos años hasta 3 millones de euros de inversión. Hace seis meses inauguraban la modernización de la parte denominada PI-03, más conocida como la zona de la Tamoil. En este caso, la actuación se ha realizado por el grupo Cepsa y, más concretamente, por la antigua Interquisa, hoy conocida como Cepsa Química. El polígono que viene recibiendo en los últimos años hasta 3 millones de euros de inversión. Si hace tan solo unos seis meses inaugurábamos la parte que conocemos por el PI-03, en este caso, en la zona donde se han ido instalando en las últimas fechas y comercializando pequeñas y medianas naves industriales, más conocida por la zona de la Tamoil, donde hemos contado con distintas empresas que se han ido asentando y donde hay un 100% de ocupación y donde esperamos que la última parte que queda eran unas parcelas municipales que ahora mismo están en licitación y se van a adjudicar para ubicar allí nuevas instalaciones que permitan la generación de riqueza y de empleo, que es el objetivo que tenemos todos. Y, en este caso, con una actuación que se ha realizado con financiación del grupo Cepsa y, más concretamente, por parte de la antigua Interquisa, hoy conocida como Cepsa Química, unas actuaciones urbanísticas que han supuesto una inversión, corroboraba el director, de prácticamente 1.900.000 euros y que permite contar con nuevos viales, son cuatro carriles, dos viales por sentido, nuevas zonas de aparcamiento, nuevo carril bici, nuevas rotondas para contar con mayor seguridad en el tráfico de este polígono industrial de Guadarranque, que yo creo que ha cambiado su fisonomía en los últimos dos años de una forma completa. El proyecto tenía un presupuesto inicial de 1.979.500 euros con financiación de la empresa Cepsa en virtud del convenio que suscribió con el Ayuntamiento con arreglo al Plan Especial de Seguridad Industrial. Se trataba de dotar a esta vía de aparcamientos y acerado la construcción de dos glorietas para mejorar las condiciones de seguridad del tráfico y su regularización, la mejora del firme, solucionar las deficiencias de algunos de los servicios básicos urbanísticos, en especial la evacuación de aguas pluviales y de alumbrado, y completar la señalización viaria. En definitiva, continuar con la mejora de la urbanización del vial norte-sur en las mismas condiciones y características que el tramo ya ejecutado por el Ayuntamiento.